Contar con un parque remozado es el proyecto que avanza en Buenos Aires de Punta Arenas. Una vez que nosotros llegamos, como después del primero de mayo, empezamos a hacer algunas revisiones de presupuestos, encontramos ahí un dinerito que nos servía para esto, y definitivamente se hacía necesario. Se hacía necesario primero la corta de las palmas, que aunque para algunas personas era una situación, un arraigo, un cariño que se le tiene a esas palmeras, sin embargo ya ha generado un peligro para la vida, y lo habíamos visto a nivel país, donde en otros parques árboles caen sobre personas, y entonces por el tema peligro se quitaron las palmas, ya como ustedes pueden notar, hay varios arbolitos creciendo, estamos renovando las aceras y vamos a renovar todas las bancas. Esta remodelación también servirá para otros parques de ese cantón de la región brunca, que podrán reutilizar las bancas que estén en buenas condiciones. Para aclarar que las bancas que se logren sacar en buen estado, se van a donar a los diferentes distritos para que ellos las puedan colocar en sus plazas, en sus parques, de hecho ayer ya se enviaron cinco para el Parque de las Rosas, acá cerca, y vamos a trasladar algunas bancas hasta Potrero Grande y Pilas, para que otros distritos se vean beneficiados con lo que estamos quitando. Se espera que todo esté listo para el comienzo de diciembre, de cara a una serie de actividades que tienen programadas en el cantón. Primero de diciembre, si Dios así lo permite, ha sido muy difícil el inicio por el tema de lluvia, la empresa no ha podido iniciar y también estamos esperando para que el día 6 de diciembre, que tenemos la iluminación del árbol, ya podamos tener el parque en buenas condiciones para que la población del cantón pueda disfrutar de un evento con su familia. La idea es que el parque se siga mejorando para beneficio de todos los usuarios. Son decisiones importantes y siempre el Consejo Municipal, también los señores regidores, pues han estado atentos a que era una necesidad tanto el cortar las palmas como la reforestación del parque y este arreglo que le vamos a hacer con poquitos recursos, pero poco a poco y también estamos haciendo conciencia ciudadana. Queremos que los ciudadanos y las empresas privadas se integren a la mejoría de este parque. De hecho, estamos haciendo un llamado a las empresas para que nos adopten un cuadrante y yo creo que para el próximo año vamos a tener algunas empresas que adoptan un cuadrante del parque que se van a encargar del embellecimiento y el mantenimiento. Los trabajos continúan para tener todo a tiempo.